El arte de mover el cuerpo, contar una historia de vida y un amor por la expresión artística hace parte de Bailando, una coproducción de Telemedellín y el ballet folclórico de Antioquia que llega a las pantallas esta noche a las 7 y 50. Es una serie maravillosa donde vamos a ver un mundo de géneros de danza cautivados por distintas edades, hay desde los pequeñitos de 4 o 5 años como los adolescentes, los jóvenes, los semiprofesionales y los profesionales que dan cuenta de que bailar es un estilo de vida, que bailar es bienestar, que bailar nos genera felicidad, que descubrir los territorios en Medellín es maravilloso encontrar que uno puede bailar ballet en la minorista. Una serie que muestra el arte desde diferentes espacios no convencionales de la ciudad con coreografías y la vibra de los espectadores, donde toda la familia disfruta. Definitivamente el haber participado en esta serie me deslumbra, me cautiva, me motiva porque es lo que yo amo, lo que me encanta, ir a las calles, bailar, hacer lo que me apasiona, divertirme, es una sensación indescriptible, o sea, yo estar aquí bailando y que la gente se quede mirando, eso es como súper motivante, entonces la verdad no se lo pueden perder. 12 capítulos imperdibles, llenos de ritmos y baile.